Nadie quiere ser considerado una mala persona. No quiero serlo, nunca fui una mala persona, de manera realista. Pero, a veces así es como algunos me verán. E incluso cuando mis emociones a veces sacan lo mejor de mí. A veces, se convertirá en lo que la gente piensa que es lo peor de mí. No siempre seré el mejor para algunos. Pero, siempre daré lo mejor de mí. Los espectadores me juzgarán. Cuando ni siquiera me conocen. Me pondré triste. Me enojaré y me sentiré completamente solo. Pero, tendré momentos en los que no quiero hacer nada, y simplemente me doy por vencido. Pero, entonces los sabré en el fondo. Mientras que solo unos pocos me ven como un monstruo. Los que están más cerca de mí. Me verán por lo que en verdad soy. No soy un mal tipo. No, no soy un mal tipo. No, no soy un mal tipo. Gracias.